Bueno, vamos a dibujar la intersección entre un plano oblicuo y un prisma de base irregular y oblicuo. Y luego haremos el abatimiento para ver la verdadera magnitud de la sección que ha provocado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, yo lo tengo dibujado aquí muy flojito, porque ahora lo vamos a repasar. ¿Ven? Y vamos a utilizar un código. El azul para el dibujo según me lo han dado, el enunciado. El rojo para hacer la sección y el negro para hacer el cambio de plano. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlo. Bueno, pues empezamos. Vamos a dibujar. Voy a repasar todo lo que me han dado. Me han dado la línea de tierra. Me han dado un plano oblicuo. En este caso tiene esta posición. Bien, tiene esta posición. Voy a dibujar. Y esto sería alfa 2 y esto sería alfa 1. Bien, plano oblicuo. Hasta ahí no hay ningún problema todavía. Me dicen que el plano tiene cuatro puntos, cuatro vértices apoyados en el plano horizontal. Esos cuatro vértices me determinan la directriz del prisma que va a ser esta que vamos a dibujar aquí. Bien, hemos dicho que es un prisma irregular en la base. Pues yo la voy a dibujar la base del prisma. ¿Por qué estoy haciendo estas en discontinuas? Estas las estoy haciendo en discontinuas porque la propia figura va a tapar su propia base. ¿Vale? Yo voy a dibujar que el punto A está aquí, el B está aquí, el C está aquí, el D está aquí. Yo estoy dibujando la base de la figura apoyada en el plano horizontal. Pues entonces quiere decir que A2 está aquí, B2 está aquí, C2 la tengo aquí, C2 y D2 está aquí. Son puntos que tienen cota cero, por tanto están en LT. Bien, y ahora de cada vértice voy a lanzar las aristas del prisma. Entre las aristas del prisma, entre ellas son paralelas entre sí. En diédrico el paralelismo es directo. Luego se ve proyecciones homónimas paralelas. Quiere decir que desde el punto A yo lanzo una línea, bueno, se entiende que esta línea me la han dado, ¿vale? Y el contorno aparente en este caso sería entre la línea que sale de A y la línea que sale de C. Y estas dos líneas son paralelas. Ese es el contorno aparente del prisma. En el suelo el contorno aparente del prisma sale de la D y de la B. Este es el contorno aparente, hemos dicho, y son paralelas entre sí. Estas dos rectas son dos rectas oblicuas que me han dado la dirección que toman. Luego esta recta hace así y esta recta así, ¿vale? Ahora voy a dibujar la proyección que sale de la recta D, de la recta A, perdón, que no la he dibujado, y la proyección que sale de la recta del punto C, que esta va a ir en discontinua. Aquí voy a dibujar en el alzado. En el alzado es el punto D. El punto D es continuo y desde el punto B, que esta será en este caso en discontinuo. ¿Vale? Y vuelvo a repetir, paralelas entre todas las aristas. Paralelas entre todas las aristas. ¿Bien? Lo de continuo o discontinuo. Contorno aparente continuo. Eso no hay que pensar en nada, nada más que contorno aparente continuo. Y hay que pensar si esta o esta es continua o discontinua. ¿Por qué yo sé que esta es continua y esta es discontinua? Pues me voy a fijar cuál de las dos tiene el alzado, el alejamiento menor. El que tiene menos alejamiento es el punto B. Por tanto, la arista que sale de B es la que está más cerca de la pared. Si el espectador está aquí, quiere decir que el punto que B antes va a ser el D, y el que B después va a ser el B. Por tanto, D en continuo, B en discontinuo. Y si me voy a la planta, me voy a fijar en el alzado para ver cuál es continua y cuál es discontinua. En este caso, todos los puntos tienen la misma cota. Todos los puntos tienen la misma cota. Pero entendemos que un punto de la arista A va a estar por encima de todas las demás. Por tanto, esta recta que sale de C es en discontinua. Esto es en discontinuo y esto es en discontinuo porque le está tapando la propia figura. ¿Vemos? Es como si yo aquí estuviera viendo esta cara y esta cara me va a tapar al resto. Por tanto, voy a ver que esta de aquí y esta de aquí va a estar en discontinuo, que es la que sale del punto C. ¿Bien? Bueno, pues yo esto me lo han dado, ¿vale? Lo que está en azul, ¿se entiende? Que este ejercicio me dicen, ahora haya la intersección entre este plano oblicuo y esta figura. ¿Vale? Importante. Yo no puedo decir, pues mira, corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí, porque eso es mentira. En un plano oblicuo, no todos sus puntos tienen su proyección en alfa 2. Eso no es verdad. Pero, en cambio, en un plano proyectante vertical, en la trampilla del suelo, si yo tengo el punto A, su proyección sí que va a caer aquí. Si tengo el punto B, la proyección sí que va a caer ahí. Entonces, yo por eso voy a hacer que este plano alfa, que está en oblicuo y no me interesa, voy a hacer, lo voy a mirar de tal manera que lo vea como proyectante. Así que, al espectador que antes estaba aquí, le voy a decir que ahora se ponga aquí. Nadie se lo ocurra hacer en un examen esto del espectador, ¿eh? Esto lo pongo yo, ¿vale? Para que quede claro. Pero, quiere decir que este señor le he dicho que se ponga aquí. Para decirle que se ponga ahí, hemos dicho, hemos hecho que la pared la hemos cogido y la hemos colocado en una nueva posición. Le añadimos las dos rayitas, que tenemos ahí las dos rayitas para indicar que hemos hecho el cambio de plano. Le añadimos la V, voy a ponerlo aquí, la V y la H, V y la H, e indicamos que nos llevamos la pared del dibujo. Bueno, esto de aquí lo tenemos que traer aquí, ¿vale? Hacemos mudanza esto para acá, porque el espectador ahora está aquí. ¿Bien? Se va a mirar en este espejo. Antes se miraba en este, pues ahora se tiene que mirar en este. Todo lo que hay aquí se queda quieto, no se mueve, no se toca. Lo que sí es que les decimos que en vez de mirar a este espejo, tienen que mirar al nuevo espejo. Así que, el punto A pasa a estar aquí. El punto B, que lo tenemos por aquí, voy a volver a dibujar el punto... Un momentito, que ese no lo tengo dibujado. El punto B, le digo al punto B que mire para acá. Y aquí está B2. Desde aquí va a salir el punto B2. ¿Bien? El punto C, le digo que mire a la nueva pared, y va a estar... Un momentito, que voy a dibujarlo bien, por si acaso. Pongo aquí y me dibujo el nuevo punto. ¿Bien? Y el nuevo punto cae aquí, C2. Y el punto D, que si lo tengo encontrado, lo tengo aquí, D2. Estos cuatro puntos, en vez de estar aquí ahora, ahora están aquí. Y ahora tengo que dibujar estas aristas aquí. ¿Con qué inclinación las dibujo? Pues para eso me voy a ayudar de un punto cualquiera. Cojo el punto P2, P' que lo tengo en la arista de la A. ¿Bien? Y ahora le digo que mire para la nueva pared, que mire para la nueva pared, y le coloco su altura. Cojo esta medida que tengo aquí, se la pongo aquí y me cae ahí. Luego esto será P2, 1. Así que yo ya puedo dibujar qué inclinación me ha tomado la arista en el nuevo espejo, en la nueva pared. ¿Bien? ¿Vale? Si esto fuese una arista A2, esto se convierte en A2, 1. ¿Bien? Sí, y esto sería A'. ¿Vale? Pues yo ya tengo. Y ahora tengo que volver a coger otro punto de la D, de la B y de la C. No hace falta. Porque por paralelas, por paralelas, yo puedo dibujar, por paralelas, yo puedo dibujar todo el resto de las aristas. Me pongo aquí y voy dibujando paralela, bien, paralela y paralela. Desde las bases. ¿Bien? Pero atención a una cosa. Ahora hay que mirar qué es continuo, qué es discontinuo, porque el señor está aquí, ya no está aquí. Entonces, ¿cuál es lo que ve el señor antes? Pues el B y el C. Eso es lo que va a ver, pues el B va a ser paralelo, va a ser, se va a ver, y el C es contorno aparente, luego también se va a ver, pero lo que no se va a ver va a ser la D. La D va a estar en discontinua. La D va a estar en discontinua. Vemos que la está tapando. Cuando este señor ve, todo esto de aquí tapa la arista que sale de D. ¿Bien? Ya me he llevado las aristas llevadas, las aristas están llevadas. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues me tengo que llevar el qué, alfa 2, que no me la he llevado. ¿Cómo me llevo alfa 2? Pues cojo un punto cualquiera, punto S, que tiene alejamiento nulo, está en línea de tierra. Y le digo al punto S que mire para la nueva línea de tierra. Y la nueva línea de tierra me llevo esta distancia que tengo aquí, esta distancia que tengo aquí, me la llevo y será esta. La nueva línea de tierra tengo que llevarme lo que mida, que son 2,4, pues me la tengo que llevar teniendo en cuenta. Ahora, me hago una perpendicular, a ver, atención, me llevo la perpendicular, ¿vale? Y me llevo la nueva línea de tierra, pues aquí. Esta medida es esta de aquí. Y esto será S, 2, 1. Y así dibujo alfa 2, 1. ¿Desde dónde? Pues desde este punto, que es donde se cortan. Este punto era el n, ¿bien? Pues ahora el punto n está aquí, ahora el punto n está aquí, luego esto será alfa 2, 1, ¿vale? Entonces, a mí en este nuevo dibujo, yo tengo que me corta a una arista aquí, a otra arista me corta aquí, y a otra arista me corta aquí. Yo tengo 3 puntos de corte en la arista. Y mirad aquí cómo se ve perfectamente, cómo se ve perfectamente como la arista C no es cortada por el plano. Se me ha quedado fuera. ¿Veis? Aquí ya os lo avisaba yo, os decía, yo ya sé seguro que la arista C no se va a cortar, porque la traza pasa por aquí y esta se queda fuera del corte. Pero aquí no lo parece, ¿veis? Aquí no lo parece, aquí parece que sí lo corta. Pero aquí se ve perfectamente que alfa 2, cuando hemos puesto el corte, ese corte me deja esta arista sin cortar. Luego voy a tener 3 puntos de corte, 3 puntos de corte. Esos 3 puntos de corte los tengo que localizar trazando, esto si lo llamo, el punto A lo llamo 1, 2, 1. En la B lo llamo 2, 2, 1. Y en la D lo llamo 3, 2, 1. Por seguir un orden. Pues el punto 1', tengo que bajar para abajo, para abajo y encontrarlo en la arista donde está la A. ¿En dónde está la A? ¿Lo vemos? ¿Esto era P? Pues aquí. Luego aquí estará 1'. Este punto 1' tiene que tener su alzado, tiro para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y lo localizo. Y lo localizo aquí, 1, 2. Este punto es el punto de corte en la arista primera que sale de la A. Bien, el punto 2, el punto 2 tengo que hacer perpendicular, 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 hasta localizarlo en la arista de la B. Porque esta está en la arista de la B, el 2 en la B. Pues esto será 2', y 2, 2 lo tiro para arriba, para arriba y lo localizo aquí, 2, 2. Y ahora el punto 3 me corta en la arista de la D, que me corta aquí. Luego aquí sería 3', lo tiro para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y me corta aquí. Esto sería 3', 2. Luego ya tengo los puntos de corte. Bien, alfa 1 me cortaba en la base, me cortaba en la base, en dos puntos, en dos puntos me corta en la base, que lo voy a llamar N' y M'. Estos dos puntos seguro que sí son del corte, seguro. No es como aquí. Esto es, son sombras aquí. Pero aquí en cambio, esto es físico. Esto es, alfa 1 es una línea dibujada en el suelo. Y D', C', B', C' son líneas dibujadas en el suelo. Quiere decir que si yo he pasado por aquí alfa 1, yo se veo que corta aquí y aquí porque son del suelo, del suelo, ¿vale? Así que M y N son puntos del suelo. Luego su cota son cotas nulas, M2 y el N tiene punto N2, cota nula. Bien, ¿sí? Bueno, pues yo ya tengo dibujada la sección, porque ¿cuál va a ser la sección? Pues la sección va a ser la unión de 1 con 2, de 2 con N'. Ahora explico por qué lo estoy dibujando eso en discontinuo. 1 con 3, continuo. 3 con M lo pongo en discontinuo. Y N, M con N estaría en discontinuo, pero como coincide con la traza alfa 1, se dibuja continuo porque gana la continua siempre. Cuando coincide continua-discontinua, gana la continua. Bueno, esto es como se ve el corte en la planta. Y en el alzado se ve, voy a ponerlo en negro, porque habíamos dicho que lo poníamos en negro, así que lo voy a poner en negro. Va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y así. ¿Vale? Este es el corte que provoca. Y el corte que provoca, este mismo corte, se ve en el alzado así. Continuo, continuo. Ahora explicamos por qué discontinuo y por qué continuo, ¿eh? Y esto sería, este es el corte que genera en el alzado. ¿Por qué discontinuo? Pues mirad, porque yo veo que si yo me pongo desde arriba, yo esta línea la voy a ver, pero en cambio luego se me mete en un plano de abajo y lo veo en discontinuo. Esto hemos dicho que sería discontinuo, pero que al coincidir con continuo, se pone continuo. Y esta parte de aquí, esta parte de aquí también estaría en las caras que hay por debajo del prisma. ¿Vale? Es como si os estoy aquí haciendo el dibujillo, ¿vale? Y yo desde arriba veo eso, esto sí lo veo, pero de pronto aquí hay otra cara y ahí no lo veo. ¿Comprendéis? Cuando lo miro desde arriba. Y aquí en este dibujo, que lo estoy mirando desde el frente, este corte lo veo, este corte lo veo, pero que este que está por detrás no lo veo. Y este que también está por detrás no lo veo. Así que también cuando yo haga la sección, también tengo que tener en cuenta si es continuo o discontinuo. Bueno, pues la sección la hemos puesto en negro y ahora vamos a coger otro color, que es el rosa. Ahora vamos a poner el rosa para dibujar la verdadera magnitud de la sección. Esta sección, sus medidas y su forma están falseadas, porque si veis es la misma sección, pero aquí se ve de una manera y aquí se ve de otra. Entonces yo me preguntan, dime exactamente cómo es esta sección. Pues para eso, como esto es un roto que le hemos hecho en el plano, todo el mundo comprende que esto es un roto que le hemos hecho en el plano que tenemos, pues ahora lo que hacemos es que abatimos ese plano para ver cómo queda la verdadera magnitud de esta sección provocada aquí. Así que yo puedo abatir desde la posición de oblicuo o puedo abatir desde la posición de proyectante. Yo lo puedo hacer de las dos maneras, pero lo voy a hacer desde la proyectante porque es más fácil, porque lo único que tengo que decir que esto de aquí es alfa cero y cierro el libro. Yo voy a cerrar el libro, ¿entendemos? Siendo alfa 1 la charnela. Yo voy a hacer así, ¡boom! Voy a poner aquí las bisagras y voy a cerrar el libro. ¿Bien? Lo voy a cerrar. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ahora es como un nuevo ejercicio. Bueno, yo voy a coger, voy a cerrar el libro y llevo este punto, concentro aquí este punto, hago así y me corta aquí. Concentro aquí este punto, hago así, así y me corta aquí. Concentro aquí este punto, aquí así, así, así y me corta a veces el 2. Que no tengo aquí dibujada la sección, no la he dibujado, la tengo que dibujar, ¿vale? Pues la vamos a dibujar. Bueno, pues yo tengo aquí este punto de aquí que mide 3, 3 centímetros, pues 3. Pues yo me llevo aquí los 3, así lo tengo aquí. Y lo dibujo, marco, yo estoy marcando las medidas que me van haciendo, ¿bien? ¿Me entendéis? Esta medida aquí, esta medida aquí, esta medida aquí. Y ahora, con esas 3 marcas que yo tengo, yo voy a trazar rectas horizontales del plano. Rectas horizontales del plano. Y esas rectas horizontales del plano se van a convertir, esas rectas horizontales del plano se van a convertir en esto, esta recta que sale para allá, esta recta que sale para allá, y esta que sale para acá. Son 3 rectas, porque estoy buscando 3 puntos. Estoy buscando el 1, el 2 y el 3. Pues el 3 va a estar en esta recta, el 1 va a estar en esa, y el 2 va a estar en la del medio, ¿bien? Va a estar en la del medio. Así que yo tengo aquí una recta, yo tengo aquí otra recta, y yo tengo aquí otra recta. Así que ahora, desde el punto 2, desde el punto 1 y desde el punto 3, tengo que trazar perpendiculares a la charnela. Perpendiculares a la charnela. Perpendicular a la charnela. Así todo el rato. Desde el 1, desde el 3 y del 2, perpendicular a la charnela. Y ahora busco dónde cruzan. Pues si el 1 es esta medida de aquí, el 1 es este, y la perpendicular viene desde aquí, la perpendicular, pues el punto me sale por aquí. Punto 1. Esto será 1, 0. El punto 3 es el que está más cerquita. Así que el punto 3 será este punto. 3, 0. Y el punto 2, el que está aquí, que me sale aquí. 2, 0. ¿Bien? Bueno, pues ahora, la verdadera magnitud de la sección es la unión de M con 3, 0. De 3, 0 con 1, 0. De 1, 0 con 2, 0. ¿Vale? De 2 prima, perdón, de N prima con 2, 0. Esta es, yo os voy a hacer una rayada aquí, pero no lo hagáis vosotros, ¿eh? Pero esto de aquí que yo tengo es la verdadera magnitud de la sección. Esto está tirado al suelo. Lo hemos tirado al suelo. Así que ya vemos, hemos tirado el plano al suelo, entonces ya vemos qué roto ha hecho. ¿Bien? Y aquí terminaríamos el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué iría en HB? En HB iría lo que hemos puesto en azul y lo que hemos puesto en rojo, en rosa, y lo que hemos puesto en negro. Estos tres colores, esto iría en HB. Y lo que hemos puesto en rojo es lo que iría a 2H. ¿Vale? Cerramos ya. Venga. ¡Horazon! 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 Gracias.